¡Ey! El partido de ida de cuartos de Champions Siempre viene en el PES Después de un paro internacional ¿Qué pasa? Que todos los que han jugado con la selección Mágicamente están igual de cansados ¿Vale? Todos están igual de cansados Todos los que han ido con la selección Están igual de cansados Y siempre viene esto justo antes del partido de Champions No tiene ningún sentido Está malito el calendario, ¿vale? En este tramo de la temporada Y... Y bueno, pues aquí veis la situación Situación Coutinho y Suárez están así regulares y cansados Pues ha sacado de Melea a Malcom En el medio Arthur estaba motivado Y perfecto Lo he sacado por Rakitic Y en defensa se ha quedado Sao Que estaba aquí con la motivación extrema Y he quitado a Jordi Alba Son los cambios que he hecho Podría hacer más cambios Podría haber puesto Al Engled Que está aquí subido Pero también está cansado Podría poner a Ozer en la portería Bueno, eso es una locura Pero también podría poner, por ejemplo, a Vinicius Pero no voy a poner tampoco a Vinicius Lo voy a dejar por... De hecho, a Vinicius ni lo voy a convocar Pues sí Venga, vamos a poner a Vinicius, tío Y a Munir A Munir no Vamos a dejar a Suárez, ¿vale? Vamos a hacer este partido saltando ¿Vale? Porque como digo Vamos a jugar la final de Copa Y... Si podemos Y llegamos También jugaremos La final de las cambios Vamos a saltar el partido Y ganamos 0-2 Y ganamos 0-2 Al Atlético de Madrid Atlético de Madrid con el que nos jugamos Estos cuartos Nos jugamos la final de Copa Y lo único que no nos jugamos contra el Atlético Es la Liga Liga que tenemos Bastante asequible Vale, partido contra Valladolid Partido de rotaciones, ¿vale? Partido de... De muchas rotaciones, ¿eh? Partido de muchas rotaciones este Porque los que han jugado... Los que vienen cansados del paro No han jugado también antes Y tienen que jugar ahora otra vez Así que... Vamos a hacer rotaciones Y sin más Quitamos aquí Bueno, ya estáis viendo que estoy quitando aquí A muchísimos jugadores, ¿no? Vamos a quitar también a Vidal Aunque está algo motivado Coutinho Venga, Coutinho podría jugar Coutinho y Suárez no han jugado antes Vamos a quitar a Messi Vinicius, ¿cómo anda? Vamos a poner a Vinicius Eh... Lo vamos a poner en segunda punta Suárez como capitán, no Vamos a poner a Coutinho Y... Un Titi, un Titi Voy a dejar un Titi, ¿vale? Porque el siguiente partido Seguramente no esté demasiado bien Y en el siguiente Pues podría jugar Stones y Hummels, por ejemplo, ¿no? Vale, vamos a dejar el equipo así 91 de espíritu de equipo Algunos suplentes Bueno, algunos Bastantes suplentes, la verdad Y bueno, muchas rotaciones, ¿vale? Muchas rotaciones para este partido Cosa que es importante Porque después nos volvemos a enfrentar al Atlético Vamos allá contra el Valladolid Y ganamos 2-0 ¿Eso era un perro? Creo que sí, creo que es un perro ladrando, tío 95 puntos, ¿vale? 95 puntos, jornada 33 Oye, en serio, ¿qué le pasa al perro? ¿El perro no tiene otro momento para ponerse a ladrar? No, no, en serio, tío La Inglaterra aprende la habilidad de cabeceador Y tenemos ya el partido de vuelta contra el Atlético de Madrid Estamos a un paso de las semifinales, ¿eh? A un paso de las semifinales Novedades con Munir El tema Munir, bueno, ya lo veremos en el directo, ¿vale? Porque Sí Este vídeo será Ojo No tengo las fechas ahora mismo, tío No tengo las fechas ahora mismo Pero vamos, eh Da igual A medida que avanza el episodio os las iré Porque lo tengo aquí preparado Vale, lo tengo ahí aquí De hecho Este vídeo será el jueves, ¿vale? Este vídeo será el jueves a las 9, ¿vale? Episodio de 12 Pues mañana, viernes En principio A las 6 Hora española Primer directo de Liga Master Con el mercado de fitajes de la segunda temporada ¿Vale? En principio Si todo va bien Viernes 7 de septiembre A las 6 Directo Primer directo de Liga Master Con el mercado de fitajes de la segunda temporada Vale Dicho eso Vamos a ver lo de Munir Y vamos a continuar con el episodio Eh... Munir Munir estábamos negociando aquí una salida Sí, puede llegar a salir Puede llegar a salir Munir Vale, pues Eh... Lo que no sé Lo que no recuerdo Si se mantiene el presupuesto Ya lo veremos, tío Ya lo veremos si se mantiene el presupuesto De una temporada o otra Vale Eh... Como decía Un tití no estaba motivado para el partido Estaba bastante cansado también Así que no va a jugar Va a jugar Servillo Roberto Eso sí Eh... El resto Pues está bien Veis que el equipo está bastante motivado De ganar este partido, eh Para el anterior no estaba muy motivado También entiendo por el cansancio del parón Pero para este el equipo está Motivadísimo y con ganas De llegar a las semifinales Y meternos entre los cuatro primeros Y... Ahí lo tenemos Vale, 1-0 en casa Después el 0-2 Y estamos En semifinales Donde también estará Liverpool Donde también estará El Manchester City Y donde, sorprendentemente Estará el Fenerbahce Estará el Fenerbahce En semifinales de la Champions Conseguimos pasar, eh Ojo Que lo que estamos haciendo ahora mismo No es ninguna tontería, eh El Barça llevaba Tres años Sin pasar de cuartos Que puede ser el acachón De todo eso, eh Que yo he hecho mucha coña Con que el Barça lleva Tres años Sin pasar de cuartos Y nosotros ahora Hemos pasado, eh Estamos en semifinales Sergino Roberto Adquiere el rol De jugador de equipo Hummel Sube el de trabajador A nivel 2 Y se han celebrado Sorteos en semifinales Pues ya habéis visto Los rivales que nos pueden tocar City, Liverpool O Fenerbahce Oye, podría poner aquí El rival, ¿no? Ya que lo están poniendo aquí Todo bonito y eso Podría poner el rival Parece que no lo van a hacer Pues nada Tocará mirar el calendario Y mirar Que nuestro rival Es el Fenerbahce Nos ha tocado el difícil Nos ha tocado el difícil Jugamos contra Girona, ¿vale? Y hay tiempo Hasta el siguiente partido Contra Valencia Pero bueno Habrá que hacer algunas rotaciones Por el partido, ¿no? Por el partido anterior Vamos a poner a Malcom Quepa Que juegue Quepa La portería Vamos a poner a Lenglet Stones Vamos a poner a Stones también, venga Vamos a poner a Shaw Venga Aquí haciendo un poco de rotaciones Hay que rotar un poco al equipo Y poco más Venga Vámonos al partido contra Girona Sí Vamos a pasar este partido contra Girona Vamos a saltarlo Y vamos a por otra victoria más Si no me equivoco 98 puntos Sumamos con esto Sí Sacamos 7 al Madrid Y quedan 4 partidos 4 partidos son 12 puntos ¿Vale? Quiere decir Que Ganando 2 Somos campeones Sube Luling Y sube Arthur Bien Vale Luling Luling ya empieza a subir Oye, pues sí Gracias Ha tardado un poco, ¿no? En subir de 70 a 71 Pero ya está ahí Munir hay novedades Vale, Munir hay novedades Y yo creo que ya Munir Está cerrado, eh Quiero que Munir ya está cerrado Vale, hemos completado la misión La confianza del propietario es un 100% Estamos haciendo la temporada histórica La verdad La verdad Y lo de Munir, como digo Está cerrado, eh Esto está Muy cerrado, ¿verdad? Bueno, 35 Todavía podríamos apurar un poco más Pero está Yo creo que está bastante cerrado Vale, aquí hay jugadores Vamos a pasar aquí para encima Para que se quite Y vámonos al siguiente partido Que es contra el Valencia Antes de enfrentarnos Al Fenerbahce Vamos a ver quién juega Juega el Suárez Que juega el Malcom ¿Por qué no? Podríamos quitar a Messi Vamos a sacar a Vinicius Sí, Vinicius puede tener sus minutos Eh, un Titi Un Titi debe ir fuera Un Titi debe ir fuera Que juegue Stones Sergi Roberto puede jugar Ahora en el medio Un vez en el lateral Semedo en el lateral Que Kivic descanse Que juegue también Lenglet Puede jugar Kepa Rotaciones, tío Todas las rotaciones que podemos hacer Tenemos que hacerlas, tío Tenemos que tener al equipo Preparado, ¿vale? El equipo preparado para Para el partido importante Que no es este Sino el siguiente Vale, muchas rotaciones Para este partido Espíritu de equipo bastante bajo Podríamos llegar a perder Contra la Valencia No, no Si, si lo he dicho Lo he dicho Podríamos llegar a perder Contra la Valencia Y a falta de cuatro partidos Para acabar la liga Perdemos nuestro primer partido No conseguimos la liga invicta No conseguimos la liga invicta Porque no he querido, ¿vale? Porque he querido hacer rotaciones Porque veo que la Champions Es lo más importante Por mucho que el rival Sea el Fenerbahce Que no es el rival Aquí de la hostia Es la Champions Son semifinales La liga está hecha De hecho, el Madrid ha ganado Si, el Madrid ha ganado Ojo, el Madrid se pone a cuatro, ¿eh? El Madrid se pone a cuatro Y quedan nueve puntos, ¿eh? Ojo, ojo Que la liga igual Igual se pone emocionante En los últimos partidos, ¿eh? No, realmente no Ganando dos somos campeones Ganando dos somos Somos muy campeones Estoy mirando el equipo Vamos a poner a Busquets Coutinho va a entrar, por supuesto Coutinho a la izquierda Messi a la derecha Messi capitán Sube el espíritu de la hostia Perfecto Podría entrar Stones Por Hummels Vamos a dejar a... Vamos a dejar a Hummels Porque tiene más media Y porque baja el espíritu Si pongo a Stones Y... Podríamos poner a Sergi Roberto Eso sí, en el medio Sergi Roberto Tiene bastante menos media Que Rakitic Pero bueno Es un buen jugador Mantiene el espíritu Y nada más, tío Nos vamos a enfrentar El Fenerbahce Partido de Ida De las semifinales De la Champions 5-2 No me sorprende De hecho, me sorprende más Los dos goles En contra del Fenerbahce Que los cinco que he metido yo Bueno, aquí vamos a ver El informe del mes Bueno, el equipo del mes Mejor dicho Con Suárez Como único representante De nuestro equipo No ha sido el mejor mes Arthur 84 de media Misma media que Rakitic Misma media Arthur Que Rakitic Ojo, porque Arthur Podría llegar a ser El centrocampista titular No la próxima temporada Ya veremos, vale Ya veremos Pero podría llegar a serlo Vale, vamos a ir No vamos a rotar tanto ¿Vale? No vamos a rotar tanto ¿Por qué? Porque la verdad es que El partido está hecho La eliminatoria está hecha ¿Vale? Tendría que ser aquí Una debacle histórica Como la de Roma Para que pasase El Fenerbahce ¿No? Así que tampoco Vamos a rotar mucho Vamos a intentar mantener Un buen espíritu de equipo Porque La Champions está ahí Casi está Y la liga Se puede poner Se puede poner emocionante ¿Vale? En estas últimas jornadas Vale, vamos a jugar así Mirad aquí más atrasado Y Arthur como veis ya Lo que digo, ¿no? Misma media Y Rakitic Algún día Le pondrá en cara a Arthur Algún día ¿Cuándo será ese día? No lo sé Pero nosotros de momento Seguimos ganando El Madrid 4-1 Atlético en el derbi Nosotros 1-3 Atlético de Bilbao Y nos quedamos ya Con 101 puntos ¿Vale? Más de 100 puntos El Madrid también Va a llegar a más de 100 puntos Aquí hablamos De que yo he llegado A 100 puntos De que es una liga Bastante irreal Podríamos decir Pero es que el Madrid También va a llegar a 100 puntos Es que el Madrid También va a llegar a 100 puntos Ojo Ojo a la liga Ojo a la pedazo de liga Barcelona A un paso de la final Efectivamente Estamos a un paso De la gran final De la Champions Y estamos a un paso De la gran final De la Champions Y estamos a un paso De ganar la liga Y estamos a un paso De ganar la Copa Y estamos a otro paso más De ganar la Champions Es decir Estamos ahora mismo A 4 partidos de triplete No he nombrado el triplete En toda la serie En todo lo que va de serie No he nombrado el triplete Pero ahora si es momento Estamos a 4 partidos Del triplete Y el primero es este El primero es este Que no es partido único Que es una eliminatoria Y que podemos Podemos ganar Podemos ganar Vamos a preparar El equipo Vamos a preparar El equipo Yo creo que si vamos bien Creo que si vamos bien Vamos a poner A Demelio por aquí A Leñá por aquí Que vaya cogiendo Ahí experiencia En el banquillo En partidos importantes Munir Va a ser titular ¿Por qué? Porque está motivadísimo Munir Suárez no lo está Munir Sí Y vamos Allá Vamos a por la final De la Champions Con el 5-2 de la ida Otro 0-5 Ahora Bueno, bueno, bueno Madre mía 10-2 en el global El City Que también destroza El Liverpool Y nos la vamos a jugar En la final Contra Pep Contra Pep Nos vamos a jugar A la Champions Messi baja Messi baja Se encienden todas las alarmas Messi Entra en decadencia Messi acaba de entrar En su decadencia Espero que esto no sea Una caída libre Que sea progresivo Vale, que vaya bajando Poco a poco Arthur Roll de trabajador Vale Bien Mejora la forma física De algunos jugadores En los partidos Claro, voy a aumentar El espíritu de equipo Cuando juega Y como capital Los efectos El cansancio En el conjunto del equipo Se ven reducidos Vale, aumenta El espíritu de equipo Eso es bueno Valencia me ofrece el cargo Creo que ya me lo ofreció Antes de acabar Antes de acabar el año En la primera parte De la temporada Y creo que me lo vuelve A ofrecer ahora No voy a irme a Valencia La verdad No es mi objetivo Estando en el Barça Pues no sé yo Si irse a Valencia Es que es un paso atrás Tío No tiene sentido Vale, el partido Contra la Real Y partido en el que Podemos ganar la Liga Partido En el que podemos Ser campeones de Liga Ojo al dato Pero es que podemos Ser campeones de Liga Podemos ser Malditos campeones de Liga Por cierto Espero que el episodio No haya quedado muy largo No tengo ni idea De lo que va a durar el episodio Pero espero que no sea muy largo Vamos a poner A ver Vinicius Vinicius Venga Vinicius Me lo estaba viendo Ni idea que Vinicius Iba a estar bien Está bien Y va a jugar Vale Alguien más que pueda jugar Puede jugar Para hacer Pero no Tenés que estar Tenés que estar Fuerte Vale Vamos a jugar así Vamos a jugar así Y voy a quitar a Voy a quitar a Rakitic Voy a quitar a Rakitic Porque Rakitic Es el que ha perdido ya el sitio Vamos contra la Real Y vamos a ganar la Liga Si Porque no salta el trofeo Ni salta nada Somos campeones Somos campeones Dadme algo Dadme algo Ya está Campeón de Liga Claro que si Trofeo grado Campeón de la Liga Lo tenemos ahí Messi o Rey Pero como le vas a poner A Messi un apodo Brasileño Tío Como le vas a poner A Messi un apodo Brasileño O Rey Pues ponselo a Neymar No se lo pongas a Messi Hombre Está el Lotus Tío Ahí está Volvado Todavía por el título De la compra del Rey Está a punto de comenzar Hombre Messi tiene una buena Tiene que tener una buena Relación conmigo Tío Lo estamos haciendo bien Joder Nuevo jugador Dice el ojeador Bueno Vamos a verlo Proclamado campeón de Liga Lo estoy viendo ahí Liga número Número X No sé No sé cuántas ligas Tienen el Barça No nos vamos a engañar Tío Bueno aquí tenemos a Neymar Neymar pues mira Pues sí podría ser O Rey y Neymar Pero no sé Que le ponga O Rey A Messi es un poco raro Partido contra el Atlético Vale Vamos a jugar Vamos a jugar La primera final Final de la Copa del Rey Si ganamos Nos llevaríamos Nuestro segundo título De la temporada Vamos a ajustar el equipo A lo que este partido Necesita Vale Busquets Tiene que jugar Y vamos a darle a Rakitic Su última final Vale En la Champions En la final de la Champions Habrá que ver cómo llega el equipo Pero puede ser que esta sea La última final de Rakitic Jugará Rakitic Arthur se quedará en el banquillo Esperando su momento Vamos a poner a Shaw En el banquillo Porque está bastante motivado Vamos a quitar Vamos a quitar a Semedo No se me lo en realidad Está para jugar Pero bueno Vamos a mantener Vamos a intentar mantener A un centular Vamos a poner a Leñá Y Vinicius Vinicius Te pondría Te pondría Pero no sé yo Vamos a poner a Dembele Y a Malcom Vale Vamos a poner a Dembele Y a Malcom Vinicius Si hubiese estado motivado Lo habría puesto Pero es que sin pensarlo Pero es que estando así Tío Prefiero a Malcom A Dembele Que pueden solucionar El partido saliendo De ese banquillo Vale Vamos a poner a Kepa Vamos a poner a Kepa ¿Por qué? Porque es el portero suplente Tío La Copa es el portero suplente siempre Mirad Está jugando Adán Y su equipo La Copa es el suplente Es así tío Es una regla Que siempre hay que mantenerla Bueno pues nada Jugamos la final de la Copa Contra Atlético de Madrid Vamos allá Copa del Rey Estadio del Nuevo Triunfo ¿Qué estadio es este? No lo sé No lo sé Pero es el estadio En el que se va a jugar La final de la Copa del Rey Hay mosaicos Hay algo en este partido Tan importante tío No lo sé No hay nada tío En serio Qué cutre tío Ponedme algo Que nos estamos jugando En la Copa del Rey Poned el trofeo Ahí cuando los jugadores Están saliendo al campo tío Poned algo tío No hay nada Qué cutre tío Ni unos mosaicos Ni nada En un estadio Que es Predeterminado Estadio del Nuevo Triunfo No sé qué estadio es No sé si es de algún equipo A lo mejor tiene el nombre Del estadio de algún equipo Pero yo no sé cuál Pesley por ahí Camp Heist Qué es Camp Heist Nadie sabe lo que es eso Aquí los jugadores Aplaudiendo El once De esta final de la Copa del Rey El once aquí también De esta final de la Copa del Rey De Atlético de Madrid Y nosotros que nada Que nos vamos tío Nos vamos al partido Nos vamos al partido Porque es que ni hay mosaicos Ni nada tío No hay nada tío Pues nada Vamos a por el partido Vale vamos a por la primera final De este episodio Y a por el doblete tío A por el doblete De momento Ojo que se la lleva Messi Ojo que se la lleva Messi Pase para Coutinho 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 Ahí está Claro que sí tío Contrataque perfecto Humens Que pega el balonazo arriba Para Messi Messi que se la lleva La toca con Coutinho Al medio Y Coutinho Marca el primer gol De esta final Ojo que buena la combinación De Suárez con Messi 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 no va a llegar Felipe No va a llegar Felipe Messi que marca el segundo Claro que sí tío 2 a 0 Ha acabado la primera mitad Hemos tenido Pues dos ocasiones Hemos tenido una más De Coutinho Pero Creo que solo os voy a poner Los goles vale Porque entre este partido El siguiente Si no va a quedar Un vídeo larguísimo Vale Así que Creo que solo os pondré Los mejores goles que ha habido Y ya No ha saltado nadie Si habéis visto A los defensas Estaban con la barra al máximo No sé qué jugador llevaba exactamente Pero vamos Con la barra al máximo Le he dado para despejar Y no ha saltado Gol de Lemar en un córner Lemar como es tan alto Y como es un gran rematador Pues ahí está Qué buena la combinación Se queda Vidal Vidal delante de Aban Y Vidal que no la mete Claro que sí 3 a 1 Y está Respondemos al gol del Atlético Con el tercero Volvemos a tener Dos ventajas Y nos acercamos Nos acercamos al doblete Y se acabó el partido Vale con esa jugada De Griezmann Que va afuera 3 a 1 Victoria Frente al Atlético de Madrid No fue una infatigable No sé qué quiere decir eso La verdad Hemos ganado Vale Hemos ganado el partido 3 a 1 Buena victoria Y he pasado He pasado a la celebración Porque estaba viendo Que va a tardar mucho Veremos la celebración De la Champions Vale Mejor la celebración De la Champions Que la Copa Campeones de Copa Y doblete Y doblete Por cierto Me he dado cuenta Antes Mientras estaba jugando El partido Estaba pensando Diferentes cosas Y una de ellas Es que el Madrid Se queda con año en blanco Tío Jugamos contra el Madrid Este último partido de la Liga Y el Madrid Se va con el año en blanco Bueno Aquí vemos No lo bueno Es ganado la Copa del Rey Nombrado mejor director técnico Suárez incluido Mejor jugador Messi máximo goleador Rakitic Máximo asistente Y 6 jugadores En el equipo ideal Vale Vamos a echarnos un ojo Al equipo ideal Vale Rápidamente Y nos pasamos ya Ese último partido de la Liga Por supuesto A la final De la Champions Vamos a ver Partido fuera de temporada Vale Partido homenaje sale aquí Vale Ya veremos eso Copa Máximo goleadores Messi con 5 También Suárez con 5 Ha sido Repartido Y en asistencia Rakitic Tarthur Y Messi con 3 Realmente Junto con Kroos y Bruno Realmente han sido 5 jugadores Títulos individuales Vale Bueno Tenemos esto aquí Pero mejor director técnico Me lo he llevado yo Y el equipo ideal Con Messi Suárez Vidal Partidazo de Vidal En la final Jordi Alba Hummels Y Semedo Semedo que no ha jugado a final Pero igualmente Ha sido incluido en el equipo del torneo Vale Pues eso es lo que tenemos En la Copa del Rey Vale Copa del Rey que ha acabado ya Mi Copa del Rey Es la que me insisten ¿Qué queréis que mire? O tengo que mirar otra cosa No sé Me sale aquí Se ha bugueado Vale Esto se ha bugueado Supongo que ya se quitará Misiones Hemos completado la misión De ganar la Copa Bueno No me dice todavía nada de la Liga Pero somos campeones ya Bueno Me lo dirá ahora Cuando acabemos Y aquí tenemos En el Palmares ya Una Copa del Rey Vale Vámonos a La estrategia Porque este partido Bueno Este partido es una semana antes Que Que la final de la Champions Así que tampoco es Muy importante Hacer rotaciones Vale De esto Si no tenemos que hacer rotaciones No vamos a hacerlas No vamos a hacer rotaciones No vamos a hacer rotaciones Vale Vamos a salir contra el Madrid Con todo Porque Están todos bien Vale Están todos bien de morar Porque es un partido importante A ver Es un partido importante Porque es contra el Madrid Pero no jugamos nada Vale Si el Madrid Me gana este partido Le daríamos a tan solo un punto En el Madrid Con 104 y 103 Vamos allá Vale Último partido de liga Contra el Madrid Clásico Y gana el Madrid Hemos ganado la liga Por un punto Parecía que íbamos sobrados Solo hemos empatado Dos partidos Y hemos perdido dos Y hemos ganado la liga Por un punto Hemos ganado la liga Por un punto 104 nosotros 103 el Madrid Vamos Que mi liga Que la liga ha sido Completamente real Vale Los dos equipos Hemos superado 100 puntos Y solo he ganado la liga Por un punto Solo he ganado la liga Por un punto Impresionante Increíble Al final La hemos tenido que luchar Hasta al final Parecía que la teníamos hecha Pues el Madrid Que bueno No gana la liga Pero se va con la satisfacción De haber sumado 103 puntos De haber perdido una liga Con 103 puntos Y también con la satisfacción De haberme ganado La última jornada Que eso siempre jode Jode muchísimo Bueno ahí me están dando Un montón de logros Y aquí tenemos 17 jugadores del Barça Para la convocatoria Enhorabuena He ganado la liga Mejor director técnico Mejor jugador Messi Máximo goleador Messi Y solo dos jugadores En el equipo ideal Que ya los habéis visto ahí Eran Suárez y Messi Suárez y Messi Solo dos jugadores En el equipo ideal La verdad es que No sé Bastante flojo Bastante Bastante flojo En el equipo ideal Voy a meterme aquí Vale Para que le echéis un ojo Por si no os habéis fijado Este es el equipo ideal Vamos a ver más datos Máximos goleadores Messi 35 Suárez 29 Han sido los dos máximos goleadores Coutinho por ahí Aparecía con 13 En asistentes Parejo 16 Ese ha sido el que más busquets El segundo con 14 Rakitic 10 Messi 8 Y poco más Títulos individuales Los veis aquí Perdón Ah me he metido la copa Vale aquí Messi Mejor jugador Máximo goleador Máximo asistente parejo Y yo mejor director técnico Y el equipo ideal Que lo habéis visto Messi Suárez Del Madrid Modric Cross Marcelo Ramos Y Courtois Cinco jugadores Y Veis por ahí Dos del Villarreal Y también dos del Betis ¿Cómo han acabado Villarreal y Betis? Villarreal Cuarto, Betis Sexto Sí Sí Encaja que haya dos jugadores De esos equipos Vale pues Nada más La liga acaba La copa acaba Y nos queda una cosa Nos queda una Nos queda una misión La última misión El último genio Que por supuesto es La UEFA Champions League Podemos conseguir el triplete La primera temporada Sería increíble De hecho no sería increíble Es que lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Lo voy a ganar a City jugando No jodas No jodas Es que creo jugar Partidos importantes Pero las finales Las voy a jugar Las finales las voy a jugar Creo que lo más difícil Es llegar a la final Sobre todo en FIFA En modo carrera Es muy injusto Perder las finales Porque te toca jugarla afuera Supuestamente las finales Se juegan en campo neutro De hecho Habéis visto Si juegas al partido Se juegan en campo neutro Y en FIFA Creo que si juegas Pues al final También es un campo neutro Pero al simular O en este caso Al saltar El estar fuera Te perjudica Sinceramente No sé si en la final Contra el Atlético Yo en la local Creo que en la local Contra el Atlético Aquí contra la City No sé si soy local o qué Pero vamos Que Igualmente Vamos a jugar la final Y ya está Hoy una derrota Significaría irnos a casa Con las manos vacías Una victoria Significaría lograr lo imposible Y hacernos un merecido hueco En los libros de historia Vamos a por la sexta ¿Y por qué la sexta? Porque el Barça Tiene cinco champions Esta sería la sexta Simple ¿Verdad? Pues sí Así es Vemos ahí la formación Del City Con agüero Sané Bernardo Silva De Bruyne Milner Milner que ha vuelto al City Y Silva en el medio Diñe Valencia La Port Y Piqué En defensa Y Bravo En la portería No juega Ederson No juega Fernandinho No juega Mare No juega Gabriel Jesús No juega Company Juega Piqué Que se fue al City Y que puede jodernos Juega Diñe Que se fue al Everton Supuestamente Y el City Parece que lo ha fichado al Everton Juega Milner Que lo ha fichado al City Del Liverpool En fin El que no juega El que no juega Lo estoy viendo ahí Tiene nombres y apellidos Filipe Coutinho Filipe Coutinho Que no va a jugar el partido Porque está en naranja Es que así Así naranja No Y el que va a estar en el banquillo Va a ser Vinicius ¿Saldrá la Vinicius? Igual Igual sale Oye, no veo al equipo motivado Debería estar muy motivado Que es una final de la Champions Tío El equipo lo veo yo aquí Muy normal veo yo al equipo Para ser esto Una final de la Champions En fin Jugamos con Dembélé Por Coutinho El resto El once titular De esta temporada ¿Vale? Empezó Piqué como titular Acabó siendo Hummels Junto a Untiti Y Bueno Decía antes que Iba a ser la última La última Final de Rakitic Pero me ha gustado Me ha gustado Rakitic En el partido Contra el Atlético de Madrid Iba a jugar también Esta final de la Champions Y ya la próxima temporada Se irá Rakitic Se irá Jordi Alba Se irá Busquets Y se irán muchos Se irán muchos jugadores Ya lo veremos en el directo De mañana ¿Vale? Lo veremos en el directo de mañana Pero antes La final de la Champions Y el objetivo del triplete Ahí vemos La Champions Entre comillas Entre comillas ¿Vale? Le falta Las asas Son más altas Más grandes Pero bueno Se lo vamos a pasar ¿Se juega en el Camp Nou? ¿Qué dices, tío? Venga ya ¿Jugamos en el Camp Nou A la final de la Champions? ¿Jugamos en el Camp Nou A la final de la Champions? No entiendo nada ¿En serio? Vale Somos visitantes Pero realmente Estamos jugando en casa ¿Vale? Somos visitantes Pero estamos jugando en casa Porque jugamos en el Camp Nou A la final de la Champions Madre mía Ya hay que tener suerte Ya hay que tener suerte Para jugar a la final de la Champions En casa Piqué Que vuelve al Camp Nou A jugar la Champions Con el City Con el Manchester City No hay más que ver ¿Vale? Estáis viendo ahí Los mosaicos Entre comillas Simplemente ponen el estadio Pues de los colores De los equipos Y aquí vemos las alineaciones Como ya hemos visto antes Bravo Valencia Piqué Lapordiñe Miller Silva De Bruy Y arriba Bernardo Silva Sané Y Agüero En puntas Director técnico Josep Guardiola Y nuestro equipo Lo tenemos aquí Ter Stegen Kimmich Hummels Jordi Alba En el medio Busquets Rakitic Vidal Y arriba Dembele Suárez Y por supuesto Leo Messi Director técnico José Angel Cano Yo ¿Vale? Sí Yo soy el director técnico De este Barça Que va por el triplete Va por el triplete Llevamos tres años Sin pasar de cuartos Hemos llegado a la final Y ahora Hay que ganarla Ojo Mira para Dembele Dembele Que tenía espacio Dembele Que casi marca El primer gol de la final Ojo Suárez Suárez Que ha tenido ahí También el gol Bueno la combinación Messi Con la derecha Para Bravo Tío Para Bravo Menudo paradón Impresionante Tío Primera llegada Del Manchester City En todo el partido Salta Un Titi Le hace falta Agüero Que se queda ahí Y lo tira Después Kimmich No llega Llega Sanea esta línea De fondo Y Ter Stegen Que se come El tiro de Agüero Al primer palo ¿Qué minuto ha sido el gol? ¿En qué minuto ha sido el gol? En el 45 más 1 Si el tiempo se ha cumplido ya Es que me ha metido gol Fuera de tiempo Tío Es que me ha metido gol Fuera de tiempo Y en el único tiro Que ha tirado el Manchester City De verdad Estaba el partido perfecto Teníamos el partido controlado Estábamos teniendo las ocasiones El City llega una vez Con esa jugada Y con la falta Un Titi Que no lo han pitado Ni nada Y marca gol Fuera de tiempo De más Increíble ¡Ojo de Embele para Soez! ¡Suevez gol! ¡Jódete tío! Venga vamos Vamos tío Vamos Empatamos la final Tío Merecidísimo Merecidísimo El empate Porque vaya El gol que ha metido ahí En la última jugada Que no era ni última jugada Ni era nada El tiempo estaba ya cumplido Uff Uff Cómo me ha puesto ese gol Cómo me ha puesto ese gol Qué buena tío Era buenísima tío El pase de Embele para Messi Y tapa Tapa Bravo ¡Ojo! Va Messi Suárez Messi para Suárez Y Suárez dentro del área Que marca el segundo Marca Suárez El 1-2 Doblete de Luis Suárez Que nos pone por delante En esta final de la Champions ¡Se acabó tío! ¡Se acabó! ¡Ganamos la final de la Champions! ¡Ganamos el triplet En nuestra primera temporada En esta Liga Master Con un final espectacular Con ese gol de Agüero Justo antes del descanso La única ocasión Que ha tenido Manchester City En todo el partido 1-2 Hemos ganado Lo he pasado rápido Otra vez tío Sí, lo he pasado rápido Otra vez Eh... Bueno Ya habrá tiempo De ver más celebraciones Ya habrá tiempo De ver más celebraciones Campeón de Europa Lo estáis viendo ahí Hemos conseguido el triplete Aquí tenemos el informe Suárez que ha hecho Una pedazo de final Eh... Vidal También ha hecho Muy buena final Tío De hecho Vidal Ha sido el que ha dado El pase del segundo gol ¿No? Ese pase que ha acabado Con Suárez y Messi Solos ¿No? Eh... Increíble Increíble tío Muy buena final Ter Stegen Ter Stegen Ter Stegen 90 de media Suárez y Vidal Que bajan tío Suárez y Vidal Héroes de la final Bajan de media los dos Increíble Ter Stegen que ahora es para penaltis Y nada más Vale Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Sé que queda algo Para terminar la temporada Pero bueno Es el partido homenaje La elección del mejor jugador De jugador favorito Que eso ya logréis En el siguiente episodio Y... Y poco más Tío Aquí dice que el PSG Puede pagar la cláusula de Suárez Ya veremos eso Ya veremos Ya veremos eso Bueno Me dice aquí que enhorabuena Hemos llegado a Champions Eh... Vale, 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 vale Bien, tío Bien, perfecto Pues nada Lo que digo Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y mañana Directo Segunda temporada Pues bien, sí Vaya No queda nada, ¿no? Seleccionar al jugador favorito Se actualiza el ranking de equipos Y el partido homenaje Vale, no queda nada, ¿vale? No queda nada de la temporada Y... Teníamos aquí jugadores No, no teníamos a nadie Para eso Entonces nada Pues nada Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos Mañana en directo Segunda temporada Pitajes Y mucho más Mucho más de esta Liga Master Adiós Y ya I run away I run away ¡Suscríbete!